Hola amigos, soy Cristian Duque de la página Strengthatics.com Estamos aquí en Brighton Powerhouse en los Estados Unidos Con el nuevo profesional Joe Romine Ganó el Heavyweight en North Americans Y ahora se está preparando para su primer año como profesional Él nos va a dar ahora una posa de Front Double Bicep